Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Oír tu dulce voz diciéndome, no estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Oír tu dulce voz diciéndole, yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Muy buenas tardes, hoy en Crónicas de Salud, hoy es martes, un día nuevo, con nuevas oportunidades y nuevos momentos para hacer las cosas súper bien. Hoy es un día grato, el día se presta para muchas labores, estamos felices porque el Señor nos dio una oportunidad, un nuevo día y nos permite ser mejores personas. En Crónicas de Salud, como todos los días, nos complace que ustedes, los que son protagonistas de este programa, como todos los días estén presentes acá y que estén sintonizándonos. En el día de hoy tenemos invitado de lujo y también tenemos temas que le van a interesar. Vamos a hablar de aquellas cirugías que no se ven, donde a pesar de que tenemos una patología que no son estéticas, podemos hacer un procedimiento mínimamente invasivo y no obstante eso, que no tenga cicatrices. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y cómo se hace eso, doctora? Pues hoy le vamos a hablar. Nuestro invitado de hoy se va a deleitar para explicarle cómo se puede hacer, en cuáles procedimientos califica, cuáles son las personas que califican para ese procedimiento y por qué es tan importante que cada día innovemos más con la tecnología que tenemos. Así es que, no permitan, no cambien su sintonía para que puedan disfrutar de un tema de primera. Noticias de Salud Señores, los hospitales que no tienen registro de nacimiento tendrán oficialía del Estado Civil para el registro oportuno de los nacimientos de niños y niñas y para promover el registro de personas en situaciones vulnerables, según un acuerdo firmado ayer entre la ministra de Salud Pública y la Junta Central Electoral. De acuerdo a lo pactado, la Junta apoyará a la Oficialía de los Centros Hospitalarios a través de una unidad que brinde seguimiento mensual al cumplimiento del trabajo. Esta unidad dará asistencia al personal del sector salud. Otro punto acordado es establecer un sistema de información para saber el porcentaje de niños nacidos cada mes en el hospital y de los cuales son registrados. La Junta además se comprometió a difundir la importancia y requisitos para el registro de nacimiento en las embarazadas y promover cambios legales que superen los obstáculos del registro. También realizarán campañas de registro tardío, especialmente en la primera infancia, niños y adolescentes. De su lado, la ministra de Salud implementará de la forma obligatoria el registro para certificados de nacido viva para las presentadoras de salud. Las autoridades explicaron que a través de la campaña publicitaria se detectará a menores, madres menores de 16 años para que sean dotadas de cédulas y puedan de esa manera declarar a sus hijos. Hemos regresado. En el día de hoy vamos a hablar de nuevas técnicas en cirugía. Señores, cada quien cuando escucha que va a ser operado tiene un poquito de temor. Y no está mal tener el temor. Es real que hay que investigar y hay que saber qué se nos va a realizar. Pero en la actualidad, hace ya un tiempecito, fue innovado por un ginecólogo, señores, el cual hizo por primera vez lo que se llama una técnica mínimamente invasiva. Se llama la paroscopía. ¿Por qué se llama la paroscopía? Sencillo. En la actualidad, utilizamos un monitor, utilizamos una cámara y por medio de puertos, o sea, de entradas específicas en unos puntos que necesitamos en el abdomen, podemos operar. Pero no solamente al ginecólogo era de utilidad. Luego de un tiempo, fue utilizado por cirujanos generales, empezó a utilizarse por otras personas e inclusive se implementaron hasta en la odontología. En la actualidad, vemos odontólogos que en su currículo tienen lo que se llama mínimamente invasivo. Dirían, bueno, eso es ciencia ficción. ¿Cómo va a ser posible que sin abrir el abdomen usted pueda operar a una paciente? Y es lo real. Cada día la ciencia ha avanzado más. Y esto nos da múltiples ventajas. Son muchos los beneficios por los cuales podemos utilizar esa técnica. Y en el día de hoy tenemos también lo que ya le habíamos explicado, un experto en el tema. No va a hablar de esto, pero no solamente nos va a hablar, también va a especificar cuáles pacientes sí pueden calificar y por qué también se utilizan en niños. La parte pediátrica, que es una parte un poco sensible, una población que de por sí tiene que tener un mayor cuidado por los riesgos, al igual que las personas adultas que tiene, también califican para esa vía. Nosotros en la medicina reproductiva es nuestra herramienta de primer nivel, porque nos sirve de diagnóstico y nos sirven de vía terapéutica. Desde una apendicitis también podemos trabajar las trompas, reconstruirla. Podemos ver si está funcionando correctamente, hacer lo que se llama quisterio ovario. Pero en el hombre también se pueden realizar. Son múltiples los procedimientos que se realizan, desde una vesícula hasta lo más sencillo, señores, corregir una hernia a nivel abdominal, en cualquier área del abdomen. O sea que cada día nuestra técnica va aumentando en el área de medicina. Y gracias a Dios, Jonathan y Roxy, que son los invitados también del día de hoy, que son nuestros apoyos, que no solamente la parte fea, déjeme decirle, utilizar las redes sociales como un pasadía, como un método de pasar el rato, también podemos utilizar la tecnología para el avance de la medicina. Señores, hay que saber, tenemos que conocer con qué contamos. Y muchos pacientes creen que porque le van a hacer una cirugía tal o cual, utilizan láser. Que vamos a utilizar una cirugía con láser, vamos a hacer tal o cual cirugía. Pero hoy le vamos a hablar, van a entender y vamos a esperar nuestros oyentes para que puedan hacer todas las llamadas del lugar. Y ya de esa manera le perdamos un poquito el temor a la cirugía laparoscópica y podamos decidirnos por esa técnica que nos evita tiempo prolongado en los hospitales. Costo y medicamento, porque al igual que son mínimamente invasivas, se hacen puertos más pequeños, las heridas son más pequeñas, cicatrizan más rápido y se pueden integrar rápidamente a lo que es su labor y su trabajo. O sea que es un costo, un beneficio y es un costo mínimo para los múltiples beneficios que nos trae esta tecnología. Cirugía sin cicatriz, señores. Mínimamente invasivo. Técnica nueva, no tan nueva, porque ya los ortopedas la utilizaban hace más de 40 años. Es una técnica, ya se ha protocolizado inclusive en los pacientes. Y vamos a saber en el día de hoy, como le decíamos anterior, cuáles son los pacientes que califican para esa cirugía y cuáles son los beneficios. Y tenemos un experto, mi maestro, que me complace y me orgullece de que esté con nosotros. Ya es el más dominicano que nosotros, déjeme decirle. A pesar que es de nuestro vecino país, Venezuela, el doctor González Moro. Que con eso es dominicana como yo, diríamos. ¿Verdad que sí, maestro? Sí, muchísimas gracias, Libni. Es un inmenso placer y me llena de regocijo y orgullo verte al frente como comunicadora social y además dándole a conocer a la gente los nuevos avances de la cirugía. Un poco en el tema ya de entrada. Sí, me atan y me unen a República Dominicana. Muchísimos recuerdos porque estudié medicina aquí en la Universidad Central del Este. Cuando hubo aquel boom de venezolanos en el año 1982 y 1983. Desde aquel entonces me siguen uniendo muchísimos, muchísimos lazos de afectividad, de emotividad, de buenos recuerdos. Un poco para entrar en el tema que me dice. Sí, la cirugía, un poco para aclarar, la cirugía con cicatriz invisible es un término mal acuñado a una técnica, a una vía de abordaje. Básicamente, la cirugía con cicatriz oculta es el término que realmente debe ser el adecuado y es el término adecuado. Y se refiere a un tipo de abordaje, no un tipo de cirugía. Es la manera como se aborda, en el caso de los cirujanos abdominales, de los ginecólogos, los cirujanos pediatras, de los cirujanos de tórax. Es cómo se logra abordar la cavidad abdominal o la cavidad toráxica a través de cicatrices. En el caso del abdomen, a través de la cicatriz del ombligo, y no es que no hay cicatriz invisible o que hay cicatriz invisible, eso no es posible. Solo que la cicatriz queda oculta dentro de la cicatriz umbilical. Evidentemente, es una vía de abordaje netamente laparoscópica y que logramos, a partir del año 1995, quizás publicar los primeros casos que hubo en Latinoamérica y en República Dominicana, se hicieron en algún evento que se hizo en el Hospital Dominicano de la Mujer, se hizo quizás una, no sé, desconozco la historia, pero un par de histerectomías abdominales por puerto único con cicatriz oculta, que eso no es más que hacer la histerectomía, con la cicatriz oculta a través del ombligo. Señores, miren, doctor, todos los que escuchan hoy Crónicas de Salud dirán, pero Dios mío, será ciencia ficción, estamos viendo una película, ¿cómo puede sacar un útero? Por el ombligo, y ¿cómo? Por un solo orificio, porque cuando usted le dice puerto, vamos a decirle orificio, para que ellos entiendan perfectamente. Entonces, el paciente que lo escucha dirá, pero ¿será que él lo saca por pedazos? ¿Hace algo? ¿Qué hace él? Para que pueda abordar el útero de esa manera y poder hacer ese procedimiento. Así que, de una forma llana, vamos a explicar. Ciertas características se requieren. Evidentemente, cuando tiene un útero que es mayor de 8 centímetros, menor de 8 centímetros, y pensar que uno va a exteriorizar por una incisión de 1.2 centímetros el útero y que lo va a poder sacar, uno dice, bueno, aquí hay algo que no me convence. Evidentemente, en el caso concreto de las histerectomías o del caso de órganos sólidos, vaso, riñón, etcétera, existen procedimientos como lograr hacer la extracción. En el caso concreto del útero y de tu especialidad, que es ginecología y obstetricia, el útero se saca vía vaginal, ¿sí? Y uno puede tener la contraposición de decir, ¿qué es? Pero bueno, ¿para qué hacer un procedimiento laparoscópico si yo puedo hacer una histerectomía vaginal? Esto es sacar el útero a través de la vagina. Pues la extracción sí es vaginal. La ventaja que ofrece la cirugía ginecológica o la cirugía transumbilical por cicatriz oculta no es más que el efecto que puede mirar, se puede explorar todo el resto del abdomen, ver en el caso de enfermedades oncológicas, qué otra enfermedad, si es enfermedad de distancia, si es enfermedad metastásica, si existe alguna patología asociada que se pueda operar y que se pueda sacar en el caso de hacer la extirpación de los ovarios. Por ejemplo, que pueda ser de una manera más tranquila, con una disección más meticulosa, que en ocasiones se dificulta a través de vía vaginal. O sea, no es tanto. Es una vía que se aborda y existen otros conceptos como la morcelación o la destrucción por parte del órgano sólido para poderlo extraer por el ombligo. Doctor, eso está muy hermoso. ¿Qué sucede? Para nosotros los pacientes, imagínese usted que yo soy una paciente ginecológica y voy a su consulta y yo le digo, pero doctor, para yo operarme por la paroscopía, prefiero operarme por normal, abierta en su totalidad. ¿Qué beneficio nos aporta ese tipo de procedimiento mínimamente invasivo y por qué la paciente debe decidirse por ese tipo de técnica? Sí. A ver, para hacerte un poco de historia. Cuando esto empezó en boga hace aproximadamente 10 años, se cuestionó mucho de por qué hacer el bordaje por un solo puerto si se presenta más dificultad técnica, etc. La ventaja, entonces no se puede comparar cirugía abierta, histerectomías abdominales, que eso es la extracción del útero a través de incisiones sobre la pared abdominal o sobre la barriga, no se puede comparar sino con otros procedimientos que sean similares, como por ejemplo la histerectomía laparoscópica convencional. Aquí el reto que se plantea es cuántos orificios hago, cuántos hoyos hago, ¿sí? Y qué tantos hago. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el beneficio? Entonces hablemos del beneficio de la cirugía laparoscópica por puerto único, en cuyo caso los beneficios están demostrados. Menor dolor, por supuesto el efecto estético que tiene la cirugía, el menor daño de los tejidos, porque usted no hace una herida con un bisturí que rompe los músculos, sino que son incisiones de 1, 0, 5 o 10 milímetros. Y en el caso del puerto único... Que es menos que un centímetro. Que es menos que un centímetro, por supuesto. Esto y en el caso del puerto único no son múltiples hoyos, sino es uno solo. Entonces, menos infección, menos dolor, mayor rapidez en la recuperación y por supuesto menos costo al sistema de salud cuando logra que el paciente se reincorpora a sus labores en un lapso no mayor de 7 días. Lo bueno de este procedimiento, doctor, es que todo el mundo puede utilizarlo. Usted dijo al inicio que desde una población pediátrica, pero ¿y los ancianos pueden hacerse un tipo, o sea, pueden optar por ese tipo de técnica? Excelente pregunta, excelente pregunta. La respuesta es sí. Antiguamente, cuando empezamos a hacer cirugía laparoscópica hace aproximadamente 20 años, eso no significa que sea yo tan adulto ni tan viejito, pero sí significa que empezamos siendo residentes y hacer cirugía laparoscópica cuando esto empezaba. Existían limitaciones en cuanto a la habilidad y el aprendizaje que tenían los cirujanos para poder hacer el procedimiento. Esto evidentemente ha pasado la prueba del tiempo y la prueba del tiempo ha hecho que cada día las indicaciones para hacer cirugía laparoscópica o las contraindicaciones, esto es, que pacientes no califiquen, son menores. Es el caso concreto, por ejemplo, de las histerectomías en pacientes dañosos donde usted sospecha que hay un cáncer de endometrio, por ejemplo, y que perfectamente usted se puede permitir el abordaje por vía laparoscópica con disecciones ganglionares, oncológicas, etcétera, sin ningún inconveniente. Es el caso de las vesículas con piedras, es el caso de los problemas de los tumores de páncreas, es incluso prudente y conveniente y con indicación en algunos pacientes cuando no hay contraindicación hemodinámica. Es decir, son contados los casos en los cuales hay contraindicación por un abordaje quirúrgico por laparoscópica. Eso significa que la mayor limitación o contraindicación para un abordaje laparoscópico esté en relación directa con la experticia del cirujano. O sea, que tenga la técnica controlada, que sea bueno en lo que está haciendo. Que sepa no solamente operar por laparoscopia, sino resolver las complicaciones que vía laparoscópica se producen y que las pueda resolver inclusive por vía laparoscópica. Eso hace que la brecha entre las contraindicaciones y las indicaciones de un procedimiento de invasión mínima, que es el nombre adecuado, cada vez sea más estrecha y que estén íntimamente ligadas al aprendizaje y al entrenamiento de habilidades y destrezas de los especialistas, ginecólogos, obstetras, cirujanos pediatras, cirujanos de toras, etcétera. La cirugía laparoscópica, la cirugía de invasión mínima, no es la cirugía del futuro, es una cirugía que ya tiene más de 20 años probada. Inclusive los deportistas, para los deportistas y los ortopedos tienen más de 40 años, o sea que no es de ahorita. No es de ahora. Tiene muchísimo tiempo más que yo, doctor, porque yo soy una muchacha de ahorita. Exacto, somos dos. Nosotros nos enteramos por estudiar en la enciclopedia. Exactamente, y Google, doctor, Google nos hace muchos favores a nosotros. Entonces, usted como maestro, que fue una estudiante honrada con su presencia, puedo decir que es una técnica que hay que dedicarle tiempo. No es que usted va a tener un entrenamiento de pocos días y va a decidirse hacer ese tipo de tecnología. Doctor, mire, ya le están llamando. ¿Tomamos la llamada? Claro. Pues vamos a complacerlo. Crónicas de Salud, buenas. Sí, doctor. Yo tuve una experiencia hace dos años ya con dos compañeras, amigas chilenas, que ya tenían que pararse el mismo día de los riñones. Y estábamos todas las muchachas aquí en Dominicana súper nerviosas porque le iban a sacar a cada una un riñón en Chile, en diferente hospital. Pues fue así como usted dijo, y es increíble como ellas mismas a las dos horas o tres horas del operador nos estaban escribiendo por WhatsApp, nos estábamos, no, no puedo creer eso. Y hace dos años, y lo hermosa, su piel, todo, más linda que nunca. Y sí, es increíble como ellas están de bonitas, porque uno pensaba como que se iban a demacrar. ¿Y qué le hicieron los riñones? ¿Solo piedras? O sea, usted dice que fueron... No, no, se lo extrajeron, cada una tiene un solo riñón. Ok. Pero así mismo fue con la cirugía, sí. Pero lo que quiero decir es que yo pensaba que eso iba, y todas pensábamos que iba a ser como que le iban a abrir y todo eso. Sí, antes era así. Y hace dos años ya que pasó, pero todas las dos están muy bonitas, la piel no parece que superaron, más linda que nunca, pero es decir que están bellísimas. Es increíble. De eso precisamente se trata el principal, o uno de los principales beneficios de la cirugía de invasión mínima y la cirugía laparoscópica. Básicamente, para que la cirugía sea exitosa, se necesita estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la institución adecuada y evidentemente con un equipo quirúrgico integrado, entrenado en habilidades y destreza y preferiblemente certificado en habilidades laparoscópicas. Doctor, esas complicaciones que usted nos dice, ¿podríamos nombrarla por población o está generalizada? ¿Cuál sería la de peor pronóstico y la que más frecuente ocurre? Sí, hablas del procedimiento, de los riesgos que puede tener el procedimiento. Eso va a depender del tipo de cirugía que uno tiene, depende de la habilidad y de la cantidad de procedimientos laparoscópicos que haya hecho el cirujano. Un poco para que tengas en cuenta, pareciera que hay un consenso en determinados procedimientos que le permiten al cirujano a través de la Academia de Cirugía Americana o está la del FELAC y hay ciertas instituciones académicas que han definido qué es lo que se denomina un experto, un poco para que lo tengas. Y un experto, algunas consideran que para poder ser experto en algún procedimiento laparoscópico, vamos a citar alguno que se me viene a la memoria, por ejemplo, una vesícula, uno necesita primero ayudar a hacer el procedimiento, evidentemente luego de una preparación, tener un número determinado de procedimientos, luego dar cámara, ser ayudante. Cámaras, llevar lo que vamos a ver. Sí, exactamente. Lo hice varias veces, doctor, con usted. Exactamente. Y lo estresé también, ¿verdad que sí? Claro que sí, parte de eso. Luego tener el acompañamiento por expertos y en ocasiones algunos procedimientos se tasan que para poder ser experto uno tiene que operar entre 50 y 100 procedimientos, 50 o 25 acompañados por un experto y luego 25 más o 50 para poder considerarse. Algunas sociedades, por ejemplo, como la Asociación Colombiana de Cirugía o la Asociación de Cirugía Bariátrica, por hablarte de un tema concreto, la cirugía bariátrica, y la Asociación Colombiana de Cirugía establece que para ser experto y para poder entrar tú a ser miembro necesitas entre 50 y 100 procedimientos laparoscópicos de acompañamiento. Para poder ser experto. Entonces te podrás imaginar que si tú tienes 1.000, 1.500 procedimientos, está en relación directa a la experticia con el grado de complicaciones. Las complicaciones son inherentes a, en primer lugar, el grado de experiencia que tengas. En segundo lugar, que puedan haber lesiones inherentes al procedimiento o que sean complicaciones inherentes al paciente. Es decir, la contraindicación, como yo te decía, de hacer un procedimiento quirúrgico va a estar en función directa de la experiencia del equipo quirúrgico y del tipo de cirugía que se va. Cirugía más compleja, de alta complejidad, como cirugía del hiato esofágico, cirugía incluso bariátrica de reintervención, cirugía de cáncer de disección ganglionar, no solamente ginecológico, sino de páncreas, de intestinal alto, reviten mayor demanda técnica. Al tener mayor demanda técnica. Y mayor habilidad, doctor. Por supuesto. Por los compromisos y elementos que pasan cercanos. Por supuesto. Pero si tú me hablas de la curva de aprendizaje que tiene un cirujano, pues las lesiones son, las complicaciones pueden ser iniciales, que el médico no pueda terminar el procedimiento y que lo tenga que convertir. Esto es que saca los hoyuelos y los convierte en una cirugía abierta y grande. En cuyo caso siempre vas a tener a mano la manera de resolverlo. La recomendación es entrenamiento y que sean siempre acompañados por gente experta. Doctor, tenemos muchas llamadas. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Buenas. Y buenas tardes. Y a sus órdenes. Quiero preguntarle al doctor si ese es el mismo tipo de cirugía que se hace, por ejemplo, para pacientes que tienen problemas de la prótota, que le hacen ese tipo de cirugía, que se dice como con láser y esas cosas. Porque tengo un familiar mío que le hicieron una operación con un láser de la prótota y duró como un año para recuperarse normalmente. Y se la hicieron en Miami. Una preguntita, caballero. ¿De dónde usted nos llama? De aquí de Santo Domingo, de Villamella. Ok, escuche su respuesta. Sí. Cuando uno habla de procedimientos endoscópicos, uno tiene dos maneras de hacerlo. Uno, que son procedimientos endoscópicos a través de conductos naturales, como muy probablemente pudo haber resultado en las resecciones que se hacen a través de la uretra, esto es, a través del conducto que está en el pene, en el caso de los hombres, por donde sale la orina, en el caso del hombre y de las mujeres, y a través de mecanismos, de sondas especiales, se pueden hacer. En el caso del hombre concreto, que es una patología muy frecuente, pues las resecciones que se llaman técnicamente resecciones transuretrales de próstata. Eso no es más que sacar la próstata a través del pene con un medicamento, con unos procedimientos especiales. Esos son procedimientos endoscópicos. Hay procedimientos laparoscópicos actualmente con tendencia y que se ha demostrado su utilidad en robótica, que tienen indicación quirúrgica absoluta en pacientes oncológicos de próstata. Estos son pacientes que tengan cáncer de próstata y que sean pacientes jóvenes y que el robot permite discriminar y visualizar el nervio que produce la erección del pene para poderlo salvaguardar y preservar la virilidad del hombre y la potencia sexual durante y después de la cirugía, que es algo que es mucho más probable, no es mi campo, pero es lo que está descrito, mucho más probable en cirugías abiertas. Cirugías abiertas son cirugías no convencionales. Hay que tener cuidado cuando se habla de cirugía por láser. Cirugía por láser es un término que le ha acuñado, se ha acuñado, digamos, la población para tratar de explicar qué es cirugía laparoscópica. Láser, láser es un rayo con el cual se pueden hacer resecciones o tal, pero no es el procedimiento laparoscópico, ¿sí? Láser tiene usos médicos, pero en concreto, cuando uno habla de cirugía laparoscópica, que la gente común dice que es cirugía por láser, no se refiere al láser propiamente que todos conocemos, sino se refiere de una manera errada al procedimiento laparoscópico que puede ser urológico, puede ser abdominal o puede ser ginecológico. Así es. Tenemos una llamadita, doctor. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas. Sí, escuchamos. Es para hacerle una pregunta, doctor, fuera un poquito, no muy fuera, pero está en normal. Yo soy una señora de 53 años, 54, y he estado presentando un problemita ya de menstruación, ya se me quitó, y entonces el año pasado volvió y me llegó, después de un año de retirada, entonces fui al médico y tuvieron que hacerme un proceso ahí. Una biopsia endometrial. Luego, ahora vuelvo con lo mismo, entonces fui, la doctora me mandó a hacer una sonografía vaginal, vaginal, no se llama... Transvaginal. Sí, transvaginal. Entonces me sale, nada más le voy a decir resultado, endometro, engrosado, sugestivo, de hiperplasia... Endometrial. Endometrial. Efectivamente, ¿qué sucede, dama? Que usted está en el periodo que se llama postmenopáusica. Usted duró un año sin ver su menstruación y luego llegó a lo que se llama un sangrado. Más de un año, más de un año, doctora, yo lo duré. Eso es correcto, usted hay que hacer lo que se llama una biopsia endometrial para saber qué tipo de hiperplasia tiene, que hay varias características. Dependiendo el tipo de la hiperplasia que tenga, va a ser el protocolo de tratamiento que usted le va a realizar, pero no se le puede poner tratamiento sin previo a haber realizado lo que se llama una biopsia. Lo que su doctor está haciendo es lo correcto, hay que biopsiar ese endometrio para clasificar la enfermedad que está pasando su endometrio, ¿ok? Así es que le recomendamos que continúe yendo donde su médico para que le den un seguimiento mayor y con un tiempecito más corto. Doctor, mire, me encanta a mí la laparoscopía. Sabía que en la parte de medicina reproductiva, ese es el paso número uno para múltiples diagnósticos, sobre todo nosotros que tenemos muchos casos de endometriosis, de ovarios, donde queremos inclusive saber cómo están los órganos genitales de las mujeres que tenemos cierta limitante con lo que es la sonografía. Pero, ¿qué sucede, doctor? En muchos casos tenemos pacientes que por un síndrome metabólico pesan mucho, tienen un índice de masa corporal que excede la cantidad que anteriormente se hablaba para calificar para un procedimiento laparoscópico. ¿Qué sucede? Y nos mortifica. Y nos dice la paciente, bueno, es que a mí me dijeron, doctora, que por mi peso no califico para ese tipo de procedimiento. ¿Qué a usted le dice a ese tipo de pacientes? ¿Y cuáles son los riesgos? Es una excelente afirmación, además que es bueno aclararlo. Al inicio de la disertación conversamos que a medida que se ha ido avanzando en el mundo en adquirir destrezas, habilidades, ver complicaciones, conocer y ser más expertos en la vía de abordaje laparoscópica, los paradigmas se han terminado rompiendo y han cambiado cosas dentro de la cirugía. Una de ellas precisamente es el manejo del paciente obeso. Es decir, antiguamente, por ejemplo, te puedo decir que las contraindicaciones cuando empezamos a hacer cirugía laparoscópica hace 20 años, una de las contraindicaciones era cero eso. Una de las contraindicaciones que había en aquel momento era que el paciente hubiese tenido cirugías previas. Hoy día son indicaciones absolutas de un abordaje laparoscópico. Vuelvo a insistir, si el profesional está entrenado, es muchísimo más beneficioso para un paciente obeso con sobrepeso someterse a un procedimiento laparoscópico que a un procedimiento abierto porque las complicaciones son menores. Si uno compara las posibilidades de que la herida se infecte por vía laparoscópica que por vía abierta, pues uno descubre, dependiendo del procedimiento, claro está que por vía laparoscópica es menor. Por favor, descubre además que el poder manipular los tejidos cuando uno tiene la dimensión visual más amplificada a través de la laparoscopia que no impide y que no está limitada por un amplio panículo adiposo, pues las ventajas que uno mira es que son muchísimo más beneficiosos los procedimientos laparoscópicos en un obeso que inclusive en un paciente delgado. Ambos se benefician, pero si alguien logra un beneficio mayor y un cirujano se puede sentir más satisfecho y seguro cuando domina la técnica es operando un paciente obeso. O sea que ya esa complicación podemos decir que está, es operador dependiente. Si la persona que va a hacer el procedimiento tiene la pericia necesaria, sabe y maneja la técnica, eso se puede omitir. Puede perfectamente una persona sobrepeso o obeso tratarse con ese tipo de técnica. Pero tenemos un niño, doctor, vamos a cambiar el panorama, un niño de 6, 5 años y resulta que tiene appendicitis, esa es una emergencia, está en una emergencia quirúrgica. ¿Puede optar el cirujano por ese tipo de técnica, por ese tipo de abordaje? Sin duda alguna que sí. La respuesta es sí y definitivamente sí. En Latinoamérica todo uno que tiene la experiencia de dar clases en la universidad, actualmente te digo que estoy de profesor de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia, luego de haberme ido o sido invitado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá a dar clases allá. Si uno mira todos los sistemas de salud en Latinoamérica, la tendencia es a minimizar costos. Cuando tienen esa autorregulación a minimizar los costos, se corre el riesgo de manera errática de pensar que procedimientos abiertos pueden ser menos costosos que los procedimientos laparoscópicos. Vuelvo, eso sucede cuando los procedimientos no se han masificado y cuando no se supensan otros factores. O sea que hay menor cantidad de procedimientos, salen más costosos que usted esté acostumbrado y sea un protocolo en una clínica, salen más baratos. En un tema de masificación de la salud habría que ponerse a sacar números. Lo que pasa es que existe el convencimiento, no sé si errado, en que por ser laparoscópico tiene que resultar más costoso. Evidentemente la tecnología es costosa. Pero si uno mira, por ejemplo, el costo de lo que puede tener un bypass gástrico, una vesícula, una colesistectomía, una operación de vesícula en los Estados Unidos a lo que cuesta en nuestros países. Estados Unidos puede estar por el orden de los 10, 15, 20 mil dólares. Mucho más barato está en nuestro país, doctor. Mientras que nosotros no llega a los mil dólares o si llega a los mil dólares pues es medio difícil y se masifica. Lo que quiero decir con esto es que hay otros factores que deben hacer costo eficiente la cirugía. Eso significa es que con los mismos recursos se puede operar más, con más beneficio, pero con seguridad al paciente. Básicamente es eso. Doctor, mire, nosotros tenemos un tema un poquito difícil con los seguros. Déjeme decirle que inclusive a pesar de que le llevamos una historia completa, le escribimos una nota especificándole los beneficios de ese tipo de técnica, ¿por qué se la indicamos al paciente? Los seguros todos entienden que la laparoscopía es de uso exclusivo o de la bariática o de medicina reproductiva. Y como no está dentro de cobertura, tienden a negar el procedimiento. Tenemos los detalles. Por ejemplo, una paciente que es cesárea anterior en tres ocasiones, optamos por un procedimiento laparoscópico para extraerle el útero. O sea, necesitamos una histerectomía por la laparoscopía. Le detallamos el beneficio y no los niegan. Porque ellos dicen, no, es cesárea anterior en dos ocasiones y es una paciente que tiene 50 años. Entonces, nuestro país carece de esa información. E inclusive conozco médicos ya de cierto tiempo, con ciertas experiencias, que no interesan, no utilizan esa técnica a pesar de los beneficios. Nosotros no interesa. Que en el día de hoy, en Crónicas de Salud, usted le diga a esos médicos, ¿por qué optar por la laparoscopía? ¿Cuáles son los beneficios para que en un futuro lo pongan en su carpeta? Sí, el gran reto, y yo creo que en eso uno tiene que colocarse en la parte que paga los servicios de salud. Si los médicos vamos a ser responsables de una atención segura, pues nos tenemos que entrenar. Evidentemente, accesar al estudio es costoso y parte de, digamos, de la función que tienen los gobiernos latinoamericanos, las universidades, que en eso formo parte y soy docente hace más de 15 años, 20 años, es precisamente tratar de poder masificar y poner en las manos de todos los médicos los recursos para que se puedan entregar. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente, al no tener claro y el médico no estar convencido de que el procedimiento es el indicado a nivel mundial y que está además demostrado, y sin experiencia y sin la formación adecuada, se pone a realizar procedimientos laparoscópicos, eso trae como consecuencia que le pueda resultar más costoso al sistema de salud, porque se complican los pacientes. Entonces, en eso yo creo que los colegios, y hablo del colegio no solamente dominicano, hablo del colegio médico venezolano, el colegio médico colombiano, el ecuatoriano, van a tener que tienen, lo que se ha logrado en los países, por ejemplo, como Chile, es que se les demuestre a los entes aseguradores que el procedimiento termina siendo costo eficiente y que termina siendo muchísimo más económico para ellos en manos adecuadas. De los médicos, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues la seguridad de un entrenamiento sólido que permita minimizar las complicaciones de los pacientes. Si los médicos en ocasiones nos creemos, o los médicos, podemos subestimar que el procedimiento laparoscópico, decir que es fácil. Las complicaciones en médicos inexpertos pueden ser fatales para el paciente. Entonces, yo creo que al inicio, hace 20 años, hubo complicaciones, hubo complicaciones fatales y eso marcó en algunos países del mundo, digamos, la ruta o la hoja de ruta que actualmente existe. Y es que los pacientes, los médicos, tienen que estar entrenados, no solamente luego de graduarse, sino que este entrenamiento debe iniciarse y debe iniciarse durante la residencia del posgrado. Pero no solamente eso. Te puedo hablar de una experiencia reciente que tenemos. Estamos propiciando en la Universidad de La Sabana, en la Universidad de La Sabana, estamos propiciando que los estudiantes del octavo semestre de la cátedra de cirugía, y esto forma parte de mi tesis de grado del magíster que estoy haciendo en Educación para Profesionales de la Salud, sean allí cuando tengan el primer contacto con la cirugía laparoscópica. Porque lo que sucede es que los médicos generales, una vez que se gradúan, tienen su contacto y son ayudantes. Y si las ayudantías en estos países van a terminar siendo masificadas, que parece la hoja de ruta que tiene Dominicano, un poco emulando Colombia, un poco siguiendo la ruta de los países latinos, que son muy comunes, sin entrar en detalles, si estamos o no de acuerdo. Eso hace que las instituciones prestadoras de educación asuman el compromiso y el rol de que el perfil del egresado, no solamente de pregrado, sino del posgrado, tenga el entrenamiento adecuado de cirugía laparoscópica. Bueno, eso es un riesgo que debemos tomar todos los especialistas, doctor. Realmente hay que educarnos. Yo creo en lo que es la educación continuada. Doctor, ¿y por qué nos visita usted a nuestro país? No es que lo estamos echando, doctor. Permítame aclararle. Nos encanta que esté en nuestro país, porque siempre trae cosas súper buenas. ¿Por qué nos visita aquí en Dominicana nuestro maestro? Sí, en esta ocasión vine a descansar, vine a tomar unos 7, 8 días de vacaciones. Vine a visitar, he podido ver a mis amigos con los que estudiamos en la época que éramos un pocotico más jóvenes y ya no somos tan jóvenes, pero básicamente respondiendo a una invitación de la Universidad Central del Este, que fue la universidad donde di mis primeros pininos como médico y donde estudié mis dos primeros años de carrera, para que forme parte del staff de profesores de ellos y que organice el primer diplomado de cirugía laparoscópica para cirujanos, obstetras y cirujanos infantiles. Esto es un diplomado que va a ser bajo la plataforma Moodle, semipresencial, donde van a hacer actividades prácticas cada 15 días por un horario de 165 horas. Un módulo inicial de cirugía laparoscópica básica y un avanzado que será en la segunda parte luego de esto. Doctor, usted sabía que el tiempo en radio es corto. Jonathan nos mira mal cada vez que llega esa hora y a nosotros nos complace decirle que en breve llega nuestro querido Reyes con Reyes con mucha más variedad. Así es que para nosotros un placer y Crónicas de Salud le recuerda que nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.